Siloé Siri Fundación Aero para el mundo entero Cuadragesimo octavo día de operación del cable aéreo de Siloé Acá en Cali, Colombia, Suramérica Este es Siloé Siri Fundación Aero para el mundo entero En el cuadragesimo octavo día de operación del cable aéreo de Siloé Domingo, Diciembre 20 de 2015 Este cable comenzó a funcionar el 17 de septiembre de 2015 De forma gratuita y el 3 de noviembre del mismo año Empieza a funcionar cobrando 1.700 pesos colombianos Desde esta estación, que es la estación Unidad Deportiva Hacen la conexión a la estación verde del cable que es Caña Veralejo Van subiendo y llegan aquí a la estación Tierra Blanca Después a la de Lleras y a Brisas de Mayo y viceversa Siloé Siri Fundación Aero para el mundo entero En el cuadragesimo octavo día de operación del cable aéreo de Siloé